Y allá en San José de Pala, también del municipio de Tlaquiltenango, los vecinos quienes ahí viven piden la rehabilitación del parque, se encuentra muy deteriorado y en malas condiciones. La ayudante municipal, Guadalupe Domínguez Vargas, dijo que cuando pase esta contingencia, que por favor, consideren las autoridades este lugar para que sea un lugar de esparcimiento. Se va a necesitar después de tanto encierro. Dijo que es un lugar donde niños, jóvenes y adultos, y hasta de la tercera edad, pues acuden. No hay mucho ahí en ese lugar, no hay muchas zonas recreativas. Y vea usted las condiciones en las que está, por lo que están solicitando que las autoridades intervengan. Incluso dijo que hay quienes se quedan a dormir en las noches en las bancas y por la seguridad, recalcó que no hay problema, pues es un pueblo seguro, se cuidan entre sí, pero que el lugar pues no es adecuado. Se requiere remodelar, rehabilitar para sana convivencia de los lugareños. Gracias.